Bueno, vamos a ver qué es WSUS, ¿vale? WSUS viene de Windows Server Update Services, ¿vale? Podemos ver lo que es en Wikipedia y en la página oficial. Dice que provee actualizaciones de seguridad para los sistemas operativos de Microsoft. Mediante Windows Server Update Services los administradores pueden manejar centralmente la instrucción de parche a través de actualizaciones automáticas a todas las computadoras de la red corporativa. Es una manera de actualizar los parches de seguridad de Windows desde un ordenador a todos los de una red o los de mi ordenador. Solo si quiero. El caso es que Windows cuando instala las actualizaciones es muy gracioso porque a lo mejor se las descarga en un momento determinado y se las viste a la hora y se reinicia sin avisar ni nada. Eso es un rollo porque no sé si va a pasar alguna vez. Se va a realizar en cinco minutos. Tú no has guardado ni nada o no te das cuenta, no le das a la ventana o te viene abajo y no te fijas. Te actualizas, ¿vale? Entonces, hay que tener siempre orden actualizado. Sí, pero déjame que actualiza cuando yo quiera, tío. No me obligue. Luego, las actualizaciones de seguridad son muy importantes porque los sistemas operativos tienen agujeros, agujeros de seguridad que puede aprovechar un hacker para entrar y romper el sistema o robarme información o lo que sea. Entonces hay que tenerlo siempre actualizado. Esto de que se actualice cuando le da la gana, han dicho, tío, no, vamos a hacer una página que es esta. Vsus offline update, que es actualización online de Vsus, que te puedes bajar un archivito e instalar las actualizaciones de seguridad offline. ¿Vale? Lo metes en un P, lo instalas y fuera. Vamos a descargarlo. Son dos megas, ya ve tú. Pero es que son las actualizaciones críticas. Las críticas son las que son más importantes. Otras puede pasar sin ellas. Pero estas son súper importantes. Es un archivo comprimido. Vamos a ponerlo. Se descarga un archivo comprimido. Comprimelo haciendo clic. Pon derecho. Y extraer aquí. Entonces. Ahí lo tenemos. Y... Haz clic en... Update Generator.exe. A ver. Y nada, instalarlo. Así que no tiene más. Luego voy a poner por si de algún problemilla. Pero vamos, no creo que de ningún problemilla. Si voy a ver si voy a grabar vídeo, pues ya sabéis. Lo que pasa cuando voy a instalar. ¡Ole! 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 Me abre. Una ventana donde puedo seleccionar qué actualizaciones quiero descargar. Como yo tengo Windows 7, 64 bits, clic aquí. Luego hago clic en Start, Comenzar. ¿Vale? Bueno. Bueno. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Descarga e instala las actualizaciones en el mismo momento. Pues ya está. Otra cosita más. ¿Vale? Bueno. Le vamos a dejar el marrón al usuario. De dejarle ordenado sin actualizar. Porque si es un usuario que sabe más o menos lo hace. Pero si no sabe. ¿Qué hacemos? No. No. No.